Cuando era pequeño, tenía siempre la idea. Quizás viendo algún documental o escuchando hablar de los misioneros y de las misioneras. Siempre tuve el gusto o el deseo de ir a trabajar en las misiones. El desiderio de ir a trabajar en misiones. En nuestro recorrido por diversos lugares del mundo, encontramos la mano amiga de seres humanos que donan su vida para la misión. Ellos han caminado junto al pueblo en medio de difíciles realidades. Su pago es la sonrisa y el bienestar de la gente que los rodea. Cuando oí hablar de la vocación del sacerdote misionero y luego oí hablar del hermano misionero, yo entendí que el Señor me quiere de hermano misionero. Ser hermano, primero que todo, es ser cristiano. Es una vocación dentro de nuestra iglesia católica y una vocación determinada en la vida consagrada. Ayudamos en la formación, participamos en celebraciones, participamos en los consejos de comunidad, acompañamos el trabajo diario de una parroquia. También somos profesionales, o sea, servimos a través de nuestra profesión. Profesores, médicos, electricistas, técnicos, las áreas que atienden estos misioneros son varias. Cada uno, desde su profesión, ha encontrado la manera de llevar bienestar para quienes lo rodean. No es una tarea fácil, pero en el prójimo han encontrado el rostro que les impulsa a seguir. Su profesión se ha convertido en la mejor herramienta para acompañar a las personas con las que trabajan. No es solo el aspecto profesional o el servicio que nosotros damos, pero es más la experiencia de Dios que tratamos de compartir con la gente. El hermano misionero trabaja en distintas áreas. Se hace parte de la parroquia y se introduce en la cultura donde se desenvuelve. La lucha por los derechos humanos, la educación, los jóvenes, la construcción. Son varios los ámbitos en los que aportan apoyando al crecimiento del pueblo. Nosotros acompañamos la lucha de las comunidades y trabajamos en red con otras entidades. Juntamos fuerzas, hacemos proyectos en común para formar a las personas y para luchar por los derechos de las comunidades. Tenemos también la pastoral vocacional. Entonces, trabajamos también con jóvenes. La estructura no permite al joven hablar de trabajo, de empleo. Lo que lleva al joven hoy, a lo que la gente percibe, que la violencia es muy grande. Asaltos, muertos, la mayoría son jóvenes. Pienso que también el sistema no le permite al joven entrar en ese sistema de trabajo. La difícil situación de los marginados, de los más pobres, es una constante invitación para responder a sus necesidades. Los hermanos misioneros extienden su mano generosa atravesando fronteras para llegar a los más necesitados en distintas partes del mundo. Nosotros vamos a donde se encuentra el pueblo afro. Usted sabe que el pueblo afro, prácticamente la mayoría, vive en lugares de riesgo. No es gratuito que viven allá. Es, creo que, fruto de algo. Todo lo que sabemos, la discriminación, el racismo y la situación de pobreza que vive el pueblo afro hace que no tenga acceso a muchas oportunidades, ¿no? Yo siempre había soñado con Brasil. Estaba encantado con las problemáticas, por los desafíos. La cuestión de la injusticia, de los pobres, en los grandes aglomerados urbanos. África también porque, a través del proceso de formación, conociendo también a los misioneros kumbunianos, veía este apego a ellos, este amor por África. Siempre me llamó la atención el trabajo que la Iglesia de América Latina realiza. Todo ese trabajo con las comunidades de base, luchando, llevando adelante una religiosidad, pero encarnada en la vida de las personas, en la vida del pueblo. No hay límite de tiempo para atender la llamada a una donación especial por el prójimo, tomando esta vocación como opción de vida. ¿Qué es la vocación? Digamos que la vocación es algo que se desarrolla poco a poco, se profundiza poco a poco. En particular, yo ya tenía cierta edad, era profesor, enseñaba inglés, y era, digamos, un laico comprometido, estaba comprometido en varios campos. Creo que mi vocación ya empezó desde mi familia, un poco con la educación, con la sensibilidad de mi familia, que supieron educarme, supieron transmitirme. Me invitaron a las misiones, hacíamos misiones cada Semana Santa. La decisión de ser misionero nació de ahí, porque cuando empecé a estar en misión, yo decía, ¿por qué no vas a venir por una semana? Que después yo dije, esto creo que es lo mío, y creo que eso me gusta. Sería muy bonito que yo me quedara toda la vida. Mi vocación como hermano nació también porque en mi país, en mi ciudad, habían hermanos franceses que me ayudaron con mi vocación. ¿Qué me ayudaron en hacer esa vocación miña? Yo preguntaba a padres ancianos que ya se retiraban de la misión de África, y les preguntaba que es necesario a un misionero para atraer la gente a Dios. Algunos me decían, si tú supieras algo de medicina, ¿cuánto bien harías? Mi vocación nació en mi país. Yo trabajaba en el oratorio. Laboraba al oratorio. Estaba empeñado en la vida del oratorio con los jóvenes, los niños. Cierto momento nació este deseo. No me parecía suficiente trabajar en el oratorio. Veía que el Señor me pedía algo más. El Señor me pedía algo más. Pero, ¿qué era este algo más? Ahí nació la vocación misionera, pensando que en el mundo hay todavía muchas personas que no conocen a Jesucristo. con nosotros, con Jesucristo. Bueno, recuerdo un misionero de mi pueblo originario de mi país que trabaja en China con los leprosos y nos dijo no tengan miedo de amar. Yo tenía 30 años cuando entré en el postulantado y comencé un todo, un camino de fe que había abandonado a los 12, 13 años. Pero después, caminando, vi que eso no me bastaba. No era suficiente para una felicidad completa. Sentía el deseo de algo diferente. Yo pienso que el Señor nos habla a través de distintas maneras. Una manera puede ser la de meter en nuestro corazón cierta inquietud, hasta un cierto sentido de insatisfacción, es decir, sentir que la vida que uno está llevando no es todavía aquella vida plena la cual nos llama a Dios. Son aquellos pobres que Jesús dice siempre estaré con ustedes. son una gran riqueza. Es una gran herencia que Jesús nos dejó. Los pobres siempre estaré con ustedes. De hecho, son los pobres que nos ayudan a ser más cristianos. La entrega de estos misioneros es fundamental. Un mes, un año no es suficiente para caminar con estas comunidades. Por eso ellos han decidido donarse por completo a Dios. Creo que es importante el empeño por toda la vida. Porque habla del amor de Dios. Habla de cuánto me fío de Dios, que es amor. De Dios que es proyecto de verdad para todos nosotros. yo pienso que la parte principal del hermano es el aspecto de la consagración y el servicio a los demás. Es verdad, ser laico o consagrado, la consagración ayuda un poco más que siendo laico, en el sentido más estricto de la palabra. cuando tú hablas sobre consagrar tu vida, eso es un dar, ¿no? un total, tú ya no perteneces, ya no te perteneces, eso es algo que tú le das a Dios. La mi consagración la renuevo todos los días, de mañana y de noche. Vivo con Jesús, trabajo con Jesús, viajo con Jesús, estoy enseñando con Jesús, siempre con Él, no yo solito, eso. Sin Dios, no habrá tanta motivación para seguir adelante o para trabajar o dedicarse a algo, porque Dios llena la vida hasta el fondo. Porque también en el trabajo hay muchas justificaciones, muchos problemas, dificultades, no queda más que rendirse, especialmente en esos momentos en que la vida es un poco más dura, no se logra salir adelante. es un asunto de fe, un asunto de amor, un asunto de sentimientos y un asunto de dejarse llevar por cierto camino. y no se puede decir a alguien que cuando ve la sangre viene y se hace el doctor. No funciona. No funciona. Para mí, ser hermano religioso es estar al servicio de toda la gente, sin hacer divisiones de personas. Me gusta que todos tengan el mismo lugar en mi corazón. como hermano pienso que estoy llamado a ser presente el reino de Dios, allí donde trabaje conjuntamente con la gente. Creo que la vida religiosa habla de un Dios que nos cuida, que está cercano, un Dios que quiere que vivamos de una manera en que todos seamos felices. Estos hombres han optado por la vocación de hermanos. Decidieron consagrarse a Dios de por vida. Su profesión es una herramienta de trabajo para estar junto a la gente en la misión. Me siento más realizado como hermano. Nunca he tenido la idea o el deseo de ser un sacerdote. Mi idea fue siempre estar al servicio de la gente, más que ser un predicador. Hermano, porque me da la posibilidad de estar con la gente, trabajar con la gente, estar con la gente en la vida cotidiana. Yo estoy contento con mi vida misionera, de mi suerte de ser hermano, porque veo que este es un buen trabajo. Puedo ayudar a la gente, a crecer, a desarrollarse. Mi felicidad está en continuar mi vida misionera y ayudar a los demás. Después de ser consagrados, somos misioneros. Significa que nuestro llamado y nuestro servicio es hacia otros países, hacia otros pueblos, hacia otra gente que necesitan también compartir la experiencia de Dios. Todos tenemos este mandato de Jesús, esta orden de Jesús. Vayan y, en pocas palabras, y hagan algo. Jesús dijo, formen discípulos, bauticen, enseñen, enseñen, instruir, formar, educar, hermanos y esto, esto es ser otro Jesús. Cuando tú sales de tu país, te abres los horizontes y conoces otra realidad y te hace más sensible a otras cosas. Yo no digo que México no necesite, necesita también, pero también aquí necesitan y yo creo que enriquecen más y te da más testimonio cuando una persona viene de otro lado y ven que estás trabajando por ellos y ven que realmente lo haces por amor a Dios, por amor al prójimo. Yo pienso que la experiencia que siempre hace un misionero es cuando va a un lugar es que Dios siempre lo ha precedido, es decir, no es el, digamos, no es el misionero el primero que va, digamos, a llevar la presencia de Dios, Dios ya está presente. Salir de uno mismo para los demás es lo que estos hermanos misioneros han hecho. Atravesando continentes atienden a los que muchos han olvidado o ni siquiera saben que existen. El amor de Dios sigue siendo una invitación constante para anunciar el Evangelio en los últimos rincones del mundo. Yo creo que aquí en América Latina estamos llamados a animar a esta iglesia, una iglesia hermosa y que ya tiene muchos misioneros a salir a ir a anunciar el Evangelio también a África. Hace tiempo se decía que el misionero era la voz de los sin voz. Ahora yo pienso que sería bueno decir que nosotros no tenemos que ser la voz de los sin voz. Nosotros tenemos que crear las condiciones para que los que hasta ahora se han estado sin voz puedan hacer escuchar su voz. No hay manera de saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas si no tenemos una relación con Él y una conversación en la que podemos descubrir cada día qué es lo que nos pide y en dónde radica nuestra llamada a la felicidad. Entonces yo pienso que una de las maneras es simplemente preguntarle a Dios qué es lo que quiere de nosotros. Cuando alguien me pide que venga aquí a ver o hacer algo yo le digo siempre ven y ve primero. Si te sientes luego atraído métete adentro. Yo realmente pienso que Dios nos quiere felices y nuestra felicidad radica en hacer la voluntad de Dios. Cuando sentimos ese llamado vocacional encontramos una realización personal y lo hacemos de por vida. A los jóvenes quiero decirles que cultiven el ideal misionero. El ideal misionero no es hecho de privaciones es hecho de una gran riqueza es hecho de una gran felicidad una gran paz. Por eso le diré al que me está escuchando no tengas miedo de amar. el ideal misionero y sape de la noche la granju y después la granja es miserán